Nosotros somos el Servicio de Sanidad. En el Plan N3, el Servicio de Sanidad tiene dos funciones principales. Una es la protección civil, en la cual nosotros ayudamos al personal que se encuentra en los desastres a ser evacuados. Para eso tenemos coordinación con el Servicio de Transportes, para contar con los diferentes vehículos, los jumbis, los dinas, para el traslado de las personas a los diferentes albergues o puntos de reunión o a las zonas seguras. Y en caso de estar heridos, contamos con la ambulancia que tiene equipo de primer nivel, que es para estabilización y traslado de heridos. La segunda es el saneamiento. Esta ocurre dentro de los albergues. Nosotros nos ocupamos de garantizar la salud del personal civil que se encuentra en los albergues. Verificamos que el agua que se consuma sea para uso humano, que el personal de tendencia cuente con las medidas de higiene para la elaboración de los alimentos. Contamos con el cuadro básico de medicamento para las enfermedades más comunes, como por ejemplo las infecciones gastrointestinales, las infecciones de vías aéreas superiores. Contamos con el material de curación para los heridos, con un equipo para aclarar el agua. Y bueno, es todo por nuestro servicio, el servicio de sanidad.